Namasté Bienvenido a esta nueva práctica Va a ser una práctica corta e introspectiva Te invito a que te acomodes, que busques los elementos Y vamos con la práctica Los ojos se van a cerrar Así la conciencia va a ir hacia el interior Una recorrida acomodando los pies y las piernas La pelvis La longitud de la columna que preserva sus curvaturas Los hombros que se nivelan y rotan Y la cabeza livianita La postura se vuelve consciente, asana Concentración va a ir a la respiración que sucede Así como está sucediendo En movimientos naturales Hacemos una o dos respiraciones un poquito más profundas Permitiendo que el aire, el excedente, el aire residual Salga La mente integra Sonidos y silencios Aceptando el lugar y el momento así como es La mente se posiciona en este momento presente Esto es yoga La constante capacidad de ir adaptándonos De ir acomodándonos Fortaleza Fortaleza, flexibilidad Características que se desarrollan con la práctica de Hata Y que luego tienen su alcance También en otros planos La mente se vuelve estable La mente se vuelve estable y se vuelve plástica En este sentido Nos invito a entonar juntos tres ohms Inhalar por nariz Am 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 estar en la vibración los ojos se abren la mirada queda desenfocada hacia el frente llevamos los ojos hacia lo alto una vuelta completa con ellos hacia la derecha una segunda vuelta un poquito más ligera terminados esos dos círculos los ojos van al medio se centran y se cierran los volvemos a abrir los llevamos hacia lo alto una vuelta completa con ellos hacia la izquierda una vuelta más un poquito más ligera terminados los dos círculos los ojos van al medio se centran se cierran la respiración consciente la exhalación consciente extendemos las piernas hacia adelante las manos se van a apoyar atrás hacemos un circulito con los pies en redondito y cambiamos la dirección vamos para el otro lado detenemos el movimiento extendemos los pies como hacia abajo enroscamos los deditos de las manos vamos a redondear completamente la columna inhalar, flexionar las rodillas y abrir el pecho alto y hacia arriba repetir dos veces más exhalar, redondear inhalar, las puntas de los pies crecen el pecho se expande la cabeza acompaña exhalar y repetir inhalar alto o hacia arriba bajar los brazos por los costados y pasar a cuatro apoyos ubicadas las manos en línea con los hombros la alineación entre las caderas y las rodillas vamos a redondear la columna haciendo la postura de gato vaca marcha al día inhalar, arquear exhalar, redondear y también acá repetir una vez más exhalar, redondear la columna queda derechita por arriba del hombro derecho nos miramos la cadera derecha volvemos al centro por arriba del hombro izquierdo nos miramos la cadera del lado izquierdo volvemos al centro repetimos exhalar, entrar en la flexión lateral inhalar, regresar exhalar, entrar en la flexión lateral regresar la rodilla derecha se va a juntar por debajo del tronco con la frente inhalar y llevar esa pierna un poquito hacia arriba y hacia atrás y repetir una vez más y llevar esa pierna un poquito hacia arriba y hacia atrás apoyar la rodilla cambiar de lado rodilla izquierda que se acerca hacia la frente llevamos esa pierna un poquito hacia arriba y hacia atrás una segunda ronda apoyamos los deditos de los pies apoyamos los deditos de los pies extendemos las piernas entramos en el perro flexionamos una rodilla flexionamos la otra flexionamos la otra pila abajo el talón mueven los deditos desde las bases sientan la longitud de las plantas de los pies sientan la parte de los pies sientan la parte de los pies sientan como los talones van queriendo llegar al piso como las articulaciones se van extendiendo empujen bien con las manos aflojen la cabeza eleven los talones apoyen las rodillas en el piso nivelen los hombros con las muñecas los codos se van a flexionar y van a irse como hacia adentro como si fueran hacia el centro del cuerpo flexionen los codos pecho entre medio de las manos y nos desplazamos a la cobra los hombros rotaron las piernas están extendidas los homópatos están juntitos bajen la cabeza y el tronco empujen desde las manos apoyen las rodillas y vuelvan al perro repetimos elevamos los talones apoyamos las rodillas nivelamos los hombros con las muñecas flexionamos los codos que vienen hacia adentro pecho entre medio de las manos codo hombros rotados rostro al frente la cabeza y el tronco que baja apoyen la frente en la tierra las manos van a ir a los costados armando como unos canastitos levanten la cabeza el tronco y roten el hombro hacia la tierra y hacia ese lado la mejilla inhalar, subir exhalar, cambiar de lateral inhalar, subir exhalar, cambiar de lateral repetir bajen con la respiración y regresamos al centro ubiquen las manos debajo de los hombros activen abdomen empujen y volvemos al perro acomoden adho mukha los talones abajo las manos bien apoyadas la cabeza flojita glúteos altos hacia arriba respiren hacia el abdomen tratan de armar la curvatura en la zona lumbar una respiración más eleven los talones apoyen las rodillas apoyen los empenes y separen ancho de las piernas los glúteos van hacia atrás los brazos caminan lejos hacia adelante y la frente baja hacia la tierra tratan de ir bajando más y más acomoden relancen un poquitito la pelvis hacia un lado y hacia el otro como que nos vamos metiendo entre medio de las piernas hacia el piso y volvemos a acomodar suben con columna redondita dejen los glúteos apoyados atrás las manos van a estar apoyadas adelante con las palmas bien abiertas y el tronco como oblicu acá vamos a repetir la postura de gato vaca redondeando columna inhalar y sentir que el pecho se expande al frente repetir y sentir que el pecho se expande al frente ahora el brazo derecho va a hacer un pasito más hacia adelante el brazo izquierdo va a pasar por debajo acomoden el hombro acomoden la mejilla el mentón viene como hacia el pecho y el brazo derecho primero va a ir como un poquito más lejos haga una respiración acá y luego flexionando la mano derecha la palma se va a apoyar en el piso y vamos a empujar un poquitito como si lleváramos el peso más hacia el hombro todo el peso del cuerpo se vino más como hacia este lado permitiendo que los músculos entremedio de los homóplatos y que van hacia la espalda parte del trapecio los romboideos los músculos que tienden a cortarse se van estirando no reforzar ir sintiendo a ver qué permite trabajen con sensibilidad interna esta propriocepción se va mejorando vamos como sintiendo a ver qué permite el cuerpo vamos desarrollando el autoconocimiento esto es uno de los principios del yoga se llama Svadhyaya autoxalación el autoconocimiento los invito a seguir explorando volvemos a la postura de base para hacer la práctica hacia el otro lado el brazo derecho va a pasar por debajo del izquierdo ahí acomoden capaz que de este lado se ve mejor acomoden la mejilla el montón hacia adentro como hacia adentro y arriba y el brazo izquierdo ahora va a extenderse el frente quédense ahí un momentito luego flexionen el brazo del lado izquierdo para apoyar la mano o la palma y ahí van a ir empujando como llevando todo el peso un poquito más hacia la derecha con la intención de abrir ese homóplato extender esos músculos internos el trapecio los romboideos el subescapularis que está abajo del homóplato también y de pasito regresen apoyen la palma de la mano extiendan y traigan ese brazo volvemos volvemos a cuatro apoyos las manos van a ir un poquito más allá de la línea de los hombros flexionen los codos que vienen hacia el centro del cuerpo y hacia adentro los deditos de atrás están apoyados también vamos a volver a bajar a la cobra entonces el pecho y el mentón vienen hacia adelante si pueden hacer una parada acá y los desplazamos hacia la cobra los homóplatos están atrás bajo lejos de las orejas los deditos de los pies doblados los glúteos activos el abdomen también bajen la cabeza y el tronco empujen y vuelvan a adumuk bajen ambos talones aflojen cabeza glúteos altos manos bien apoyadas firmeza una respiración más elevamos los talones apoyamos las rodillas y nos vamos a acostar boca abajo entonces volvemos a flexionar los codos despacito vamos boca abajo apoyen la mejilla y descansen en la postura de atrasana un momentito los talones caen hacia los costados los hombros relajados las manos hacia el cielo levanten la cabeza las giran hacia el otro lado levantamos la cabeza apoyamos la frente hacemos un pasito para atrás con un muslo con el otro también entrelacen los dedos de las manos roten los hombros activen inhalar elevar cabeza tronco los hombros rotaron las manos van hacia los pies una respiración más sostener asana estabilidad soltar la toma apoyar manos debajo de los hombros embujarse y volver a balasana el bebito una redondita nos incorporamos para pasar por bajarasana que es la postura del diamante vamos a hacer solo una pasada de descanso por acá las manos están sobre los muslos los hombros se relajan tal vez sientan como se extienden los empeines a veces esta postura es totalmente cómoda y a veces genera cierto desafío acepten lo que es si hay una cierta incomodidad entonces a veces ayuda a saber que es pasajera yoga los glúteos van a venir hacia un costadito y ahí nos vamos a sentar llevando las piernas hacia adelante con una mano una de la masa muscular un cachete de la cola para atrás y el otro también vamos a flexionar la pierna del lado izquierdo traiganla bien hacia ustedes la abracen alarguen la columna relajen los hombros tope de la cabeza bien alto y ahora vamos a llevar la pierna hacia el costado vamos a llevarla hacia un costado y la volvemos a traer y la llevamos hacia el costado y la volvemos a traer lo llevamos hacia el costado tomamos el pie y lo traemos como un poquitito más acomodándolo bien cerca del huesito del pubis en la parte interna del muslo la rodilla viene hacia abajo vamos con la media pieza alarguen que arman una línea entre las caderas los hombros los codos y las muñecas vayan con los brazos bien lejos hacia arriba busquen longitud inhalen alarguen exhalen bajen las rodillas se flexionaron un poquitito no está bien la dejan las manos van a llegar a donde lleguen hay veces en que llegan más arriba al tobillo al pie eso no es tan importante lo que es importante es que podamos estar en el estiramiento que se produce y ahí relajar hay una gentil rotación hacia la derecha las manos sostienen el resto se relaja hay una variante en esta postura una variante posible que es llevar el brazo derecho hacia atrás ahí cuiden el hombro relajen acá a ver cómo les resulta esta variante subimos con columna redonda nos miramos como si nos miráramos el abdomen nos incorporamos ayúdense para atraer la pierna izquierda extenderla al frente y vamos a hacer una pasada suerte de masajito hacia el pie y vamos con la otra pierna flexionamos ahora la derecha la traemos bien cerquita del abdomen alargamos toda la espalda relajamos los hombros tope de la cabeza y bajamos esta rodilla hacia el costado y la volvemos a traer repetimos dos veces más aprendemos por repetición hay que repetir una y otra vez repetir de manera consciente pero repetir recomoden el pie lo ponen en la parte interna del muslo cerquita del huesito del pubis la pierna baja el tronco se orienta hacia la izquierda la punta del pie izquierdo apunta hacia arriba vamos con los brazos lejos altos extiendan alarguen crezcan inhalen llenen todo el cuerpo de prana de energía orienten el cuerpo gentilmente hacia la izquierda y vamos bajando lleno yuyasana la media pinza se extiende toda la parte posterior de la pierna de la espalda las piernas del cerebro de la cabeza la frente va hacia la tierra las manos sostienen a donde hayan llegado más arriba más abajo y el resto del cuerpo se relaja se podría cruzar la mano si pudieran la mano derecha como la parte externa del pie izquierdo o del tobillo el hombro derecho baja el rostro podría girar un poquitito hacia la izquierda no importa que tan abajo estén y la variante con el brazo izquierdo lejos y hacia atrás cuidando el hombro siempre lo conducen para observar como les resulta esta variante y luego estar desarmen con columna redondita nos ayudamos para traer esta pierna extenderla y hacer un masajito hacia el pie saquen uno y otro cachete hacia atrás y hacemos el masajito sobre las dos piernas vayan por delante hacia la punta de los pies y con columna redonda suban por los costados masajeamos por delante rótulas antepiernas puntas de pies hasta donde lleguen si se flexionan un poco las dejan aflojen suban con columna redonda y esta tercera vez tachimottanasana reacomoden exploren aflojen suban con columna redondita y se van a acostar boca arriba ya vas los pies se relajan hacia los costados una gentil separación entre las dos piernas brazos al costado del tronco hombros relajados mandíbula también y todo el cuerpo descansa sobre los puntos de apoyo que sienten que tiene el cuerpo flexionando las dos rodillas apoyamos las plantas de los pies cerquita de los glúteos separación articulación de caderas más o menos pueden elevar la pelvis alargar el sacro acomodar bien lumbares los brazos van a quedar extendidos y las palmas miran hacia abajo bien pegaditos al tronco inhalar para ir basculando la cadera zona lumbar sientan como se alarga activen glúteos eleven pelvis el piso del cuerpo va a ir trasladándose más y más hacia los hombros las cervicales naturalmente se fueron alargando los pies están bien firmes empujan hacia abajo los muslos están bien activos y paralelos y si quieren y pueden pueden entrelazar los dedos de las manos las palmas buscan juntarse y dirigirse hacia los pies los homóplatos se juntan más todavía la postura del puente como postura invertida la sostenemos excelente para espalda alta para fortalecer piernas tronco focalícense en la respiración y conviertan la postura en un asana se siente estable cómoda sostenible disfrutable soltando la toma de manos vamos bajando vértebra a vértebra no hay prisa en bajar una vez que llegaron a la tierra las rodillas vienen al pecho las abrazamos tal vez una maquita lateral quédense ahí un momentito relajen el abdomen con un brazo abracen las piernas y con la otra mano vayan a la nuca quédense ahí inhalar y mientras exhalamos la frente viene hacia las rodillas para bajar la cabeza abrir los brazos en cruz hacia los costados conducir ambas piernas hacia la derecha traerlas al pecho conducir ambas piernas hacia la izquierda traerlas al pecho apoyen los pies en el piso extiendan las piernas lleven los brazos hacia lo alto lejos alarguen un lateral alarguen el otro repitan el pie la pierna y el brazo del mismo lado se distancian las costillas se abrieron la cabeza rota naturalmente hacia un lado hacia el otro y luego de repetir dos o tres veces con cada lado quédense un momentito allí tal vez relajan los codos los flexionan un poquitito hagan una respiración hacia el pecho otra más y reacomoden los brazos vamos con los brazos al costado del tronco reacomoden ropa revisen distancias encuentren el punto medio del cuerpo y desde ahí sientan todo el lateral derecho y todo el lateral izquierdo inspiramos hacia el pecho exhalamos relajando piernas inhalamos hacia el pecho exhalamos relajando brazos hasta las manos inhalen hacia el pecho exhalen relajando la garganta el cuello y la cabeza inhalen y sienten y sienten el cuerpo más pesado al exhalar traten de hundirse un poquito más sientan como esto puede suceder el cuerpo se vuelve pesado y de volverse pesado y más pesado se vuelve liviano vuelvan a integrar silencios y sonidos sin resistir sin apegarnos sin rechazar esto es yoga los suspiros las expresiones de deshacernos de tensiones internas son bienvenidas en cualquier momento de nuestra práctica sobre un lateral quédense un momentito sobre ese lateral sientan sobre qué lado quieren incorporarse quédense un momento y luego ayudándose con las manos se incorporan busquen una posición sentados y quédense un momentito allí traigan la conciencia a la vibración que tiene en el cuerpo así como se encuentra en este momento lajen los hombros vuelvan a sentir la longitud de la columna este eje principal es el eje de la columna energéticamente tiene un canal que se llama yuyum nanadi este eje luminoso une el cielo con la tierra la tierra con el cielo tiene a su vez dos canales ida y pingala la luna y el sol el ching y el chang los dos juegos de opuestos que se van entrelazando y conforman los canales de los chakras los puntos en los que se van cruzando son esos puntos esos vórtices los chakras entonces una mano en chimudra la otra va a venir delante del rostro dedo índice y del medio hacia la palma de la mano con el dedo gordo tape en la narina derecha exhalamos por el lado izquierdo comenzando así al terminar de exhalar por ese lado inhalen tapar y cambiar por el lado que exhalan inhalen tapan y cambian sin ninguna prisa cuando se exhala por el lado derecho la siguiente vez ahí bajamos la mano y continuamos las respiraciones por las dos fosas nasales con la intención de preservar la energía de armonía y equilibrada que deja toda práctica de yoga con la intención de compartir en nuestro diario vivir esta vibración los invito a cantar los mantras de cierre asatthoma sathamaya tamasom adhyordhir gamayya metriorma maritam gamayya om shanty om shanty 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 guíanos de la ignorancia a la sabiduría de la oscuridad a la luz y del miedo a la muerte al conocimiento de la inmortalidad que en todo el universo haya paz felicidad amor y luz y que la luz de la verdad disipe toda oscuridad y sufrimiento que así sea chai shri sathburu maharaki chai hur 우� photographer hur hum hur 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 hur